Los pueblos que no revisan su historia están condenados a repetirlos. Las iglesias que no revisan su historia estarán condenadas a volver a repetir su propia historia. Hoy en día ya no es posible sostener la idea de hacer cosas imposibles para calmar la ira de los dioses. Amigos, la ira de los dioses simplemente es mental. Simplemente no se puede probar porque no hay forma de probar que Dios no existe. No hay forma de probar que Dios existe. Por una simpleza, a creencia en Dios, fábula, mito, leyenda y estupideces. Las iglesias, muchas de ellas hoy, especialmente las tres organizaciones financieras, tienen grupulosas norteamericanas, benditas, queridos y mormones, se siguen peleando que cuál es la que tiene la verdad. Cuál es el pueblo de Dios. ¿Cuál es la que tiene la verdad salvadora que el mundo necesita para alcanzar la paz, para alcanzar la felicidad? Esas tres organizaciones financieras y en el grupulosas, benditas, benditas y mormones, siguen insistiendo cada una que la otra está 100% equivocada, que la otra es Satanás, que la otra es cualquier cosa menos el pueblo de Dios. Cada una de estas estúpidas organizaciones financieras y estupideces que americanas, atenditas y mormones, siguen afirmando que cada una de ellas es la poseedora de la verdad que conduce a la que conduce a la vida eterna. Pero, ¿cuál vida eterna? Todo pastor, sea cristiano, no sea cristiano, cualquier pastor simplemente se cree que fue enviado de Dios, se cree que posee una verdad salvadora. Estas son estúpidas creencias de la Edad Media que ya no es posible sostener. Mis amigos, esas tres organizaciones financieras y en el grupulosas, los de americanas, benditas, testigos y mormones, llegó la hora para que se conozca la verdad. Simplemente son iglesias que siguen creencias tontas. Todas estas iglesias son pectorillos de la iglesia católica. Porque Roma tiene una iglesia que es la iglesia católica. Estados Unidos, la potencia mundial de hoy, tiene tres sectas, tres iglesias, tres organizaciones financieras y grupulosas norteamericanas. Solo los atendidas tienen más de 14 mil millones de dólares en la bolsa de valores. Gracias, que durante todo el tiempo han enseñado que quien no pague el diezmo difícilmente entra en el nuevo cielo. Que quien no pague el diezmo se le morirán, morirán los cielos. Que quien no pague el diezmo no lloverá en su campo para que no se den los frutos. Cuántas estupideces en un solo pueblo. Estos tres sucios, perdón, socios, de la foto fueron mis colegas porque yo al igual que ellos viví del sucio negocio del diezmo. Yo al igual que estos tres colegas viví del sucio negocio de la religión. Yo al igual que estos tres colegas viví del sucio negocio de la belleza organización financiera y grupulosa norteamericana llamada atendida del séptimo día. Ya es tiempo que se sepan que solo son una forma de engañar, de estafar, de vivir de los tontos seguidores que les sirven como burros de...